Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Bueno, este viernes hay unas expectativas bárbaras porque, bueno, por primera vez tenemos más de 20 locaciones que van a participar entre lugares públicos, privados, mixtos, y por segundo año consecutivo también se suma Carmen de Patagones. Y bueno, acá específicamente en nuestra manzana histórica va a haber un montón de actividades. Hay una muestra del Camino de Santiago de Compostela en la Escapilla María Auxiliadora, que son de fotografías y poesía. También el Colegio María Auxiliadora se adhiere porque son 140 años de las hermanas de María Auxiliadora que están acá en Viedma y van a hacer una exposición retrospectiva del colegio. Después en la Plaza Seca va a estar la banda de la Policía de Río Negro con un concierto de música popular y después va a haber un show de tango y de bailarines y de música de tango junto con el Museo Gardeliano que va a estar abierto, lógicamente. Aquí en este patio vamos a hacer por primera vez, van a presentarse los autos clásicos y antiguos que llaman mucho la atención, sobre todo los chicos, van a estar todos en exhibición aquí dentro del patio. Bueno, lo que ustedes ya habían previsto y armado, que es toda la movida arriba en el Museo del Agua y el Suelo. El Radio Club también se va a sumar a esta movida, haciendo contactos con otros puntos de la provincia y del país. Y bueno, después ya salimos fuera del ámbito este y realmente este año con muchas expectativas. Hay un montón de actividades que la gente va a poder recorrer, visitar, andar por el centro de Viedma, cruzarse a Patagones en la lanchita y visitar los museos de Patagones. Así que, nada, están todos invitados, vengan, participen, el clima nos va a acompañar, vamos a tener un lindo viernes a la noche y desde las 16 hasta las 24 todos estos sitios van a estar abiertos. Para esta noche de los museos nosotros tenemos preparado una muestra del dique Ballester, puntualmente placa fotográfica sobre esta obra emblemática de acá, que está ubicado sobre el río Neuquén, a 30 kilómetros aproximadamente de la localidad de Neuquén Capital. Estas placas fotográficas muestran la construcción de toda esta obra entre los años 1910 y 1916, que para nosotros, una vez que culmina esta obra, nos da inicio al sistema de riego del Alto Valle, como también controla las crecidas sobre el río Neuquén, avanza justamente a la producción agrícola de toda esta zona. Para nosotros es importante que participen en esta noche de los museos para que puedan conocer y disfrutar de este recorrido hidrológico que nosotros tenemos en este espacio. Nosotros contamos con una colección permanente, esto pueden visitarlo también durante el año, hacemos un recorrido principalmente quienes habitaron antes que nosotros y una vez que ingresan a lo que es la sala principal podemos encontrar tres grandes áreas, una que es el agua, suelo y la otra que es el riego y podemos ahí disfrutar de muchos proyectos emblemáticos de acá de la provincia de Río Negro. Gracias.